Participando de la entrega de títulos a borradores de sectores olvidados y que se ha visto la cara de felicidad y extrañeza, de un lado de no contar con algunos regidores, ¿cuál es su posición? Bueno, mire, venimos trabajando con el alcalde desde el inicio de la gestión, apoyándole en todo lo que se está tratando de hacer en beneficio de la población. Tan es así, no, de que hoy día se ha hecho realidad el primer trámite, la primera entrega de 320 títulos de propiedad que van a tener los derechos a un bono ellos, las personas que han tenido beneficiados. Y así como hayan sido beneficiados, yo creo que todas las, creo y quiero que las personas que todavía no necesitan, yo creo que en esta gestión se va a lograr el objetivo de que a todas las personas que no tengan les van a tener la oportunidad de tener su título de propiedad y así tramitar su bono para que tengan una mejor calidad de vida. Regidor, tal vez la idea y el pensamiento de muchas personas cuando Tuco llega a ser regidor, muchos pensaban que él iba a ser de oposición, porque venía de otras filas, pero de un tiempo a esta parte hace, apoya en las mociones, está del lado del alcalde siempre participando y apoyando la gestión, y cabe extrañeza que hay regidores que han sido del oficialismo, ahora forman parte de la oposición. Tal vez esto con la experiencia de su persona, hacer oposición por oposición, ¿eso no contribuye a una gestión para superar los problemas de la población? Exacto, mira, bueno, la opinión siempre va a venir de mucho antes, de que un regidor que entra de otro partido va a ser siempre oposición. Yo creo que eso debe quedar de lado, ¿no? En cuanto a esta gestión actual, yo me comprometí a trabajar por el bien de la población que nos eligió a nosotros con su voto, gracias al voto popular de los que estamos nosotros aquí y tenemos que nosotros cumplir con las promesas que hemos hecho. Ser oposición es truncar, es autocalizar todos los proyectos que se tengan por hacer en beneficio de la población. Pero la oposición ahorita que están haciendo los regidores de su oficialismo, que han llegado al grupo, que han llegado a la gestión actual, están oponiendo, pero no tiene fundamento, no tiene pie ni cabeza su oposición, no le veo un sustento legal como para que yo diga, no me pongo a eso, no me pongo a lo otro, no hay. Ellos refieren de que el gerente ha dado una petición de retirar la confianza al gerente y es por eso sabiendo de que los problemas de las faltas y regularidades, delito como dice Niduatito, hay un grupo que están apoyando la gestión del alcalde en cuanto se refiere al gerente. ¿Es función de los regidores retirar a los gerentes? No, mira, nuestra función es bien clara, no sé por qué los regidores se encapichen en algo que no es verdad, no, nuestra función de nosotros es fiscalizadora. Si nosotros vamos a ejercer un, ahorita como ellos están pidiendo, separar a algún funcionario, esa no es nuestra función, nosotros no cumplimos una función administrativa ni ejecutiva, nosotros no tenemos una función fiscalizadora, por lo tanto nosotros no tenemos ningún derecho de votar a un funcionario público, siempre y cuando así tenga los fundamentos de ley de una medida que ya ha tomado ellos, de una causa de despido, el único ejecutivo que lo apuesta es el alcalde, porque él le hace que lo contraten y él le puede sacar. Nosotros como regidores solamente pasamos a ser fiscales y a... ¿Estas posiciones de regidores que vienen haciendo, sus colegas suyos, no tienen pie ni cabeza entonces? No, no tienen, yo no les veo fundamentos, no tienen nada de fundamento legal como para decir, vamos, si ellos, entonces yo también digo a la población, que si ellos dicen que tienen documentos probatorios, que el gerente está cometiendo delitos graves, ¿por qué no lo denuncian? Si ellos tienen ya toda la documentación, entonces no es necesario que se lleve una lección de consejo para votar a un funcionario, siempre y cuando, si tienen todos los fundamentos que ellos dicen, deben denunciarlos a la identidad que ellos crean conveniente. ¿Una denuncia de la Fiscalía de Prevención del Delito o en todo caso de la Fiscalía? ¿Onde crea correspondiente la denuncia? ¿No hay ninguna denuncia de su actividad? No le veo nada, no muestra ningún documento en el que diga, bueno, este delito cometió el referente. ¿Son palabras nada más? Son palabras que vienen repitiendo siempre, no es lo mismo, salen por todos los medios de comunicación, salen por Facebook, tratando a los que están apoyando, tratan de corrupción. Regidor, usted sabe mejor que nadie de que la regidora Milo Atito, y eso usted es mejor que nadie lo sabe, porque ella tiene del oficialismo. Ella era personal de confianza y apoyaba en todo lo que él gestió al alcalde. ¿Por qué se rompe, según su parecer, este tema? Al principio era la persona que más apoyaba al alcalde, porque estaba en constante comunicación con él, se reunían con él casi permanentemente, todos los días, si no era acá, en otro sitio, no, en total... Ella paraba en la municipalidad. Ella paraba todos los días en la municipalidad, se quedaba todos los días, conversaba y apoyaba abiertamente al alcalde en todo lo que él quería hacer, pero de un momento a otro he visto que se trata de oponer en todo, en todo, en todo. Bueno, el motivo, no le puedo asegurar cuál es el motivo de su oposición de ella, no le puedo asegurar, pero veo que ahora se oponen en todo, al alcalde le da contra en todo, entonces eso no me parece muy bien. Para dar, hacer oposición en que tenía un fundamento legal, como para decir, bueno, hasta aquí te apoyo por esto, por esto, por otro. No hay, no hay nada, solamente salgan a gritar, salgan a indisponer, tratan a tratar a los otros religiosos que están apoyando de corruptos, y vamos a ver de aquí a los próximos días, a demostrar nosotros, bueno, lo que habla con documentos, quiénes son los varaderos corruptos.